Hola, ¿alguna vez viste una de estas? Hoy en Viaja Como Sea nos fuimos a Túcume Lambayeque y estamos con Martín. Hola, soy Martín Granados, capataz de la danza de los diablicos de Túcume y hoy te invito a conocernos. Cada año en el mes de febrero, este distrito rinde homenaje a su patrona la Virgen Purísima Concepción y en esta celebración aparecen los diablicos de Túcume, que en lo personal, desde la primera vez que los vi, quedé totalmente fascinado, por sus pasos, su vestuario y sobre todo la historia que hay detrás de ellos. Es por eso que llegamos al taller de Martín, quien lleva 30 años bailando esta danza. Y en el 2013 fuimos declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Y esto significa que esta danza es igual de importante para el Perú que la marinera, el tondero y el guayno. Hay cuatro cargos. No empezamos por el tema del capataz, digamos así, que es el puesto más alto. Es el único que se puede vestir de negro, digamos así, y es el que siempre está tentando acercarse al anda de la Virgen, pero siempre se va a encontrar con un ángel, el cual siempre se va a confundir ahí en un lío de espadas y siempre resultando vencedor el ángel, ¿no? Que representa lo divino. En segundo lugar, es un puesto que hemos logrado recuperar a partir de que fuimos declarados Patrimonio Cultural de la Nación, que es el diablico puntero, ¿no? Que va detrás de capataz en las filas de la mitad hacia atrás, ¿no? Pero él va con un látigo. Tercero es el diablo regidor, que es muy fácil de reconocer visualmente en nuestra danza, ya que lleva una camisa manga larga blanca y una banda roja y blanca que le cruza el pecho y va con un látigo, rigiendo el orden de nuestras filas. Y por último, pero no menos importante, están los diablicos vasallos. Esos diablicos vasallos se visten de cualquier color menos de negro, ya que su jerarquía no les permite, digamos así, ¿no? En realidad, como yo siempre digo para todos los danzantes, no importa el puesto de la danza, sino que lo bailes con el corazón. Chicos, estamos aquí con Cristian y con Cristian. Saluden, por favor, a los chicos de... Hola. Ellos son diablicos, bueno, ya tienen más de cinco años, ¿no? Sí. Bailando la danza. Y hoy vamos a ver cómo se convierten de ser Cristians a ser los diablicos de Tucumán. ¡Suscríbete al canal! Hemos venido al Museo de Tucumán para conocer un poco más acerca de la historia que hay detrás de la danza de los diablicos de Tucumán. Estábamos buscando a Martín y ya lo encontramos. Este es el registro fotográfico más antiguo que existe de la danza de los diablicos de Tucumán. Data de 1904 y fue tomado por Enrique Bruny. Este representa al capataz de la danza de los diablicos de Tucumán, atrás con sus vasallos. Y bueno, aquí podemos apreciar, pues, esta es la vestimenta que algún día utilicé y que tiene historia. Bueno, estas vestimentas, y como al igual que todas mis vestimentas, están hechas por mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre me confeccionó todas mis vestimentas, ¿no? Y hasta hoy en día, ¿no? Pero, ¿tu mamá te la hizo? O sea, cuando te dijeron, ¿sabes qué, Martín, vas a ser el diablico capataz? Y dijo tu mamá, ¿por fin le puedo hacer el traje negro? Antes de ser, te cuento algo. Antes de ser patrimonio, se había desvirtuado totalmente la danza. O sea, muchas personas inclusive estaban así y a algunos les bastaba ponerse una capa y una máscara y bailar. Se habían desvirtuado tanto, pero a partir de que hemos sido patrimonio cultural de la nación, y se comenzó a ver el tema de que todos vayan correctamente uniformados. Lineamiento de la danza, hoy en día, el 90% ha captado el mensaje, pero hay un 5%, 10% que se resiste aún al cambio, ¿no? En el siglo XVIII, el pueblo de Tucumé tenía sus creencias. Bueno, ellos creían en el sol, en la luna, en los apus, que son los cerros. Cuando llegaron los españoles, la conquista española trajo también el cristianismo. Como el pueblo de Tucumé no aceptaba esa religión, ¿qué hicieron los españoles? Utilizaron las mismas creencias, estas mismas creencias de Tucumé en contra de ellos. Se fueron al cerro que ellos consideraban su dios, el Cerro La Raya. Ellos comenzaron a crear fogatas inmensas ahí, por las noches, y bajaban disfrazados de diablos para atormentar el pueblo. Para amenazarlos, asustarlos, para decirles que si no seguían la nueva religión del cristianismo, no se iban a salvar e iban a ser quemados en el fuego del purgatorio. A razón de este miedo fue que comenzaron a creer en el cristianismo. Porque los españoles habían creado esta iglesia colonial, y habían traído la imagen de la Virgen Purísima Concepción. La idea es que la gente de Tucumé, cuando bajaban estos diablos, vinieran acá y le rezaran a la Virgen para salvarlos. Aquí justamente está la iglesia, y para allá tienes al cerro purgatorio. Los pobladores atemorizados contaban que corrían para que la mamita linda los protegiera de estos diablos danzantes. Y venían hasta acá. Y venían hasta acá, donde estaba el primer templo del valle, y estaban acá. Tucumé era acá primero, no era allá, allá no era nada, no era ningún sitio, nada. Era campo, nada. Tucumé era acá, y la iglesia de Tucumé era esta, y el pueblo de Tucumé era acá, no era allá. Entonces cuando se trató este contexto de los diablicos, y que los españoles querían evangelizar, encendían lo que hacían, pero el templo siempre ha estado acá. Tucumé pueblo era acá. Dieron las 3 de la tarde, y el capataz, junto a un grupo de diablicos vasallos, se concentraron en una de las calles de Tucumé. Como ven, aquí la edad no importa, desde adultos a niños. Esta danza es el orgullo del distrito, y desde pequeños se les enseña a querer la compasión. Pero este grupo no se iba a quedar aquí, eso fue solo un calentamiento para lo que se venía, y comenzó la gran caminata hacia el sector Tepo. Por el camino, las mamás y sus niños salían de sus casas para unirse a nosotros. Grupos de amigos venían ya caracterizados, y poco a poco, en cada paso que dábamos, más diablicos vasallos se unían al equipo. Así fue como de 15 personas, pasamos a ser un mar incalculable de gente. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el sector Tepo, este es el límite del distrito de Mochumí con Tucumé. Aquí es donde vamos a recibir a la Virgen Purísima Concepción, que la trae el pueblo de Mochumí, y el pueblo de Tucumé la va a recibir con la danza de los diablicos de Tucumé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. ¿Por qué les mostramos esto? Porque viajar no solamente significa conocer nuevos lugares, sino también costumbres, y a esas personas que están detrás de esas historias, que las mantienen con vida a pesar de que pasan los años. Personalmente, hace dos años conocí la danza de los diablicos de Tucumé, y me encantó. Y hoy día hice realidad en ver en carne propia el homenaje que le hacen hacia la Virgen Purísima Concepción. Desde Tucumé, Lambayeque, ¡viaja como sea, pero viaja!